Es la manera, ¿no? Es la manera de subestimar. Ese pueblo venezolano tiene las esperanzas de nosotros. ¿Qué pretendían ellos? ¿Que nosotros nos enfrentáramos a nuestra fuerza armada, a nuestros hermanos? ¿Que nos enfrentáramos entre nosotros mismos? Pues no, no nos vamos a enfrentar entre nosotros mismos, pero sí vamos contra todo aquel desleal que vaya en contra de nuestros principios. De manera pues, mi comandante en jefe, que cuente usted con su fuerza armada nacional bolivariana, a nivel nacional, en todos los espacios de nuestro territorio, somos nosotros los garantes de la integridad territorial, de la soberanía y de la independencia de Venezuela. Y decía que seguía las carreras de las armas solo por la gloria que ellas dan para libertar a la patria.